Buenas noches, aquí le habla Felipe Rodríguez de Rebel Training, estamos aquí nuevamente a las 6 de la tarde, estamos trabajando físico junto con basquetbol, en Encantada Astero Complex, con Coach Buda, unos ayudantes especiales, cada martes y huevo, lo esperamos y necesitan okey, una a la vez, lo vieron, la rodilla a la vez, no es así, no es esto, sentaos, un gobo, bajo voy a brincar regreso aquí yo para el lado yo para el lado y regresa bajo bajo muy bien mira ahora Aquí, acuesto la pierna, acuesto la cabeza, acuesto el cuerpo, levanto. ¿Qué hago esto? ¿Vieron? Atletica, roto el cuerpo. Ya. ¿Volamos? Vamos a ver. ¡Voy! Busca la pareja, dale. ¡Para sí! ¡eenth! 2 2 2 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Derecha, derecha, sigo con la derecha, esta se queda, voy hacia el frente, voy hacia el frente, voy a atacar el coro, voy a cambiar de dirección, voy a atacar el coro, voy a cambiar, al lado cambio, al lado cambio, mi ojo, blanco, ¿lo viste? Eso es lo que vas a hacer, bajito, posición atlética, va, 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 viste, métete, va, va, duro, practica eso, movimientos deportivos, volviendo el coro, trato, me voy, mira como voy, tengo el balón arriba, aquí, cuando traigo va aquí, tengo el balón arriba, aquí, vieron, aquí, 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 salgo, salgo, ahí, por afuera, del liso, por afuera, del liso, voy por aquí, 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 no importa, todo ahora, ok, mejor que eso, verdad, izquierda, me meto, me meto, me meto, y voy aquí, uno, dos, no es esto, no es eso, ahora, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 me voy, un reino, un rojo, ¿qué? ¡Gracias! ¡Gracias! pero no todavía lo tuve de al menos ¿ok? en esto hay que empezar a aprender a adquirir rápido pensar rápido y hacer las cosas con la izquierda tienes que trabajar más es tu mano de este de él es de ustedes ¿verdad? es que el surdo pues se calmó pero la mayoría aquí son surdos ¿verdad que no? ¿cuántos son surdos aquí? 1, 2, 3, 4 4, 4, 1, 2, 1 ¡Tightened in! ¡Ok! ¡Gracias!